4.615 manzanas de tierra se encuentran tomadas, pese a esto, el sector agropecuario espera obtener buenos resultados de la cosecha de postrera en este mes de noviembre. Bueno, vimos como primera hubo un desfase, un déficit de lluvia y que fue afectada, o sea, vimos pérdidas en granos básicos de 40, 45% y en otros rubros también. Por el otro lado, hemos visto como la segunda mitad del invierno se comportó de maravilla y esto ha venido a ayudar a que otros rubros que creíamos que iban a estar golpeados, como maní, como caña de azúcar, haya habido una pronta recuperación de ellos. Por el otro lado, estamos esperando, estamos comenzando a cosechar ahorita en noviembre lo que es la parte de postrera en granos básicos, creemos que viene positiva con lo que es las primeras cosechas que se han dado. En maní también nos estaban diciendo ahorita los productores que ha habido un repunte en lo que es productividad de maní por las buenas lluvias que tuvimos en la segunda mitad y estamos esperando, digamos, rubros como maní, como caña de azúcar, como café, que están comenzando a ser cosechados. Cuidado que en el primer cuatrimestre del año que viene vamos a tener ya datos concisos sobre estos rubros. Michael Hill, presidente de UPANIC, alega que de las plantaciones de plátano se prevén buenos resultados. Bueno, el sector de plátano, acuérdate que en su mayoría es un sector que ocupa riego, la gran mayoría de la producción de plátano. Por lo tanto, ellos en la primera, cuando hubo ese déficit de lluvia, usaron sus sistemas de riego para minimizar ese impacto de la sequía. Yo creo que plátano va a tener un crecimiento este año, son de los rubros. Yo veo café para abajo, yo veo maní para abajo, sorgo definitivamente para abajo. Vemos también hortalizas abajo, granos básicos abajo, pero vemos rubros como la ganadería, el sector lácteo que van a subir. Por otra parte, Hilli se refirió al piquete realizado el día de ayer por parte de Juan Carlos Ortega, detallando que esto no abona a la estabilidad económica del país y que el gobierno pretende repetir las medidas de los años 80, cayendo en la confiscación. Lo que te está diciendo esto es que estamos viendo cómo ellos están buscando cómo regresar a las mismas medidas que tomaron en los 80, eso es como yo lo veo, donde no les dio resultados, hay amenazas de quitar empresas y todo eso lo hicieron en los 80 y vimos que fue un desastre para el país. También vemos que estas amenazas y estas posturas de gente allegadas al gobierno no ayudan y no abonan a lo que es llegar a una solución a este problema sociopolítico. Por el otro lado, te está creando una gran resistencia para que el inversionista, tanto nacional como extranjero, venga a invertir a Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.